De 15 años fui perseguido, detenido y asociado por los delitos de los sucesos del 11 de abril. Fui condenado conjuntamente con unos compañeros a 30 años de prisión. Luego fui encerrado en los calabozos del Sevilla, donde fueron casi 9 años en una morra de 2 metros por 2 metros, en un pasillo que tiene 35 metros de largo y un metro y medio de ancho. Allí mis condiciones físicas se mejoraron muchísimo, allí pasé los peores días de mi vida. La verdad que el que sobrevive a eso es una persona que tiene mucha fortaleza. Allí durante esos casi 9 años solamente tuve acceso a 33 días de sol. Eso es una sola de las cosas que como tortura utiliza el régimen de Maduro para doblegar a las personas, para agallar a las personas y someter a cada una de las personas que terminan siendo precios políticos. Gracias.